El 9 de junio se realizará en Pérez de León el proceso de las elecciones para elegir a los representantes de productores al Congreso Nacional Cafetalero, que llevará a cabo el Instituto del Café de Costa Rica. Las votaciones serán de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Se van a elegir a 7 representantes. Se van a elegir 7 representantes. Hay 5 que son propietarios y 2 que son suplentes. También se elige los representantes de la terna, a junta directiva y los que van a formar parte en los próximos dos periodos. Son 8 centros de votación. En la escuela de San Pedro, en el centro va a haber uno. En la escuela también de Cajón, en el centro, en el Carmen, va a haber otro. En Rivas, en la escuela del centro, también va a ser el tercero. Tenemos en la escuela de San Ramón Sur, que sería el cuarto. Tenemos en la oficina regional, aquí contigua al servicio fitosanitario del Estado. Tenemos en Daniel Flores, en la escuela de los Reyes. Tenemos también en el colegio de Platanares y el octavo en el salón comunal de San Antonio de la Amistad. El productor puede votar en cualquiera de los centros porque estas serán electrónicas. Eso garantiza que será rápida la definición de los representantes. El agricultor debe llevar la cédula vigente y haber entregado la última cosecha. La última, no, la penúltima, perdón. Ahí se va a hacer la consulta en la nómina del ICAFEE y si está en esa nómina va a poder votar. ¿Y la terna y los delegados son? La terna, en el caso de Pérez Celedón, está constituida por don Román Chacón, por Pedro López y por don Omar Valverde. Esa es la única terna que hay y ellos son de donde saldrán el representante de junta directiva. Me decía también que va un grupo de delegados. Los delegados sí, son ocho. De esos ocho se eligen siete. Cinco que van a ser propietarios y dos que van a ser suplentes. Entre los miembros o los delegados propuestos está don Bernardo Fallas, Pedro López, Joel Araya, Joel Leiva, Omar Valverde, doña Albanidia Rojas, Ana Lucía Corrales y Yolanda Carrion. Esos son los candidatos a delegados. Este proceso se lleva a cabo cada dos años.